El aluero de casa se despliega la propuesta y que el salón se ha dispuesto el señor Marcelo Martínez esta tarde informó la conasta de gol, por favor el buen arquero que tiene Tritán Manu arriba al forro que viene largo cierra y cabeza de corda que deja pasar llega Jiménez, lo tiene, está gol GOOOOOOOL 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 de Tritán Suárez la sorpresa corda que no llega al cierre la aparición en la corrida de Fernando Jiménez es el tercero se abre un poquitito cancha de vuelta Ruizosa balón afuera abren esto, peguenle poche si le gusta vamos fuera Ruizosa vente el centro rojo, está por Lugo media vuelta, queda bollando Lugo GOOOOOOOL 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 de comunicaciones y de arremetida eh de arremetida, venimos para aquí le va a pegar a Vanegas viene Roca Negro si se anima abarra Vanegas, vale, dio ¡Gol! ¡Gol! ¡Brasa de comunicaciones! ¡Te dije, negro! ¡Pégale bomba si le gustó! ¡Y le esclavó ahí! ¡Donde duerme la llanaria! ¡Pegadito, espalante izquierdo, lugo! ¡Nada que hacer en la tirada! ¡Nada que decir en 34! ¡Otra Oeba, Nega presente! ¡En el marcador! ¡O más un par de diez! ¡Se pega Ruchosa! ¡En el valoramiento de la cabeza! ¡Gol! 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 ¡De cómo, de cómo, de cómo, de cuencho! ¡De Marcelo Cantoraro! ¡La aparición de Libertad del Ocho! ¡Dónde lo perdieron! ¡Cuándo lo encuentran! ¡Vete! ¡Eso es tu! ¡La puerta de Ruchosa del partido! ¡Esto tiene su hijo! ¡Sobre el andorado! ¡Este es con gente amiga!